Hola amores, me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un avance en café con aroma de mujer aquí en MarTV. Artur llega a la oficina de Paula y le dice que ya terminaron el trabajo en la quema de los árboles y que mañana toca el de las margaritas. Paula se levanta y le dice a Artur que le va a decir a Luisa que le sirva la comida. Artur le dice que no, que gracias, que él no tiene hambre. Paula le dice a Artur que no se está alimentando bien y que va a terminar estos días desmayado en los cafetales. Artur le agarra de la mano y le dice que mejor se siente. Le dice que hay cosas más importantes que su dieta alimenticia y además que están sin plata y que mañana necesita ir a la asociación para mover algo del café. Le dice que además tienen que vender ese café como sea porque tienen que liquidar a los trabajadores de la finca y que además Sebastián, ahora que está en problemas, va a necesitar dinero. Y además tampoco quiere que a ella le falta nada. Entonces Paula le dice que por ella no se preocupe, que si es que no se acuerda cuando estaban en Londres, que estaban en la OIT y que a ella no le llegaba la plata de su familia. Artur le dice que aguantaban y pedían prestado. Paula le dice pero que lo más importante era que estaban juntos y están muy acarameladitos, muy cerca. Paula le dice que los dos están juntos y eso es lo importante. En ese momento Artur se le acerca y le roba un beso. Un beso muy apasionado que termina en abrazo. Artur le dice que él no se atrevió a decirle nada porque pensaba que ella estaba enamorada de Miguel. Pero Paula le dice que lo de Miguel ya se acabó y que a pesar de todos los problemas que tengan, ella está feliz de estar con él y que esa maldición de Miguel es para Lucía. Y termina andándose un apasionado beso. So, yeah. So, yeah.